Hey muy bienvenidos a todos aquí, soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Monster Hunter World, mi nuevo juego favorito, o sea ya personalmente es, bueno ha pasado enero, estamos en febrero y para mi seguramente, falta de salir muchos juegos este año, pero ya sabéis que es una saga que me gusta mucho, que he jugado muchos años y por fin ha llegado a Play 4 y para mi actualmente creo que es el juego que se merece ser el juego del año a falta de que salgan los demás, es una pasada, me encanta, he jugado un montón y bueno os venía a traer un live de una pelea muy muy interesante y muy divertida, que todavía no la he hecho, o sea estoy haciendo la intro antes de la pelea así que seguramente voy a pillar y bueno aquí tenéis a mi personaje con el gato, voy entero menos los brazos con la armadura en el gigante que es el enemigo que nos va a enfrentar hoy es un enemigo difícil, no es de los más difíciles del juego, o sea es de los más difíciles pero no es el más difícil en mi opinión ya que es un dragón anciano y es como, es difícil vale, es difícil y bueno lo he matado bastantes veces tanto yo solo como con gente que es mucho más rápido para poder farmear de hecho como os digo tengo la armadura entera, tengo el arma, mi gato como veis va también con la armadura entera prácticamente así que lo he matado bastantes veces para poder hacerme la armadura, además la armadura está súper guapa, está muy muy OP y bueno lo que había pensado como os digo hacer un live vale, matándolo, es una pelea súper interesante, la música está guapísima os vais a divertir un montón los que no habéis visto nunca el juego, a lo mejor se os va a hacer un poco raro porque a ver hoy es domingo de variedad y siempre los domingos traigo cosas no, pero en plan diferentes, os subía un par de vídeos de Monster Hunter pero bueno hay gente que está acostumbrada a shooters o Call of Duty, viene a este vídeo y no entiende nada, pero igualmente voy a intentar hacerlo divertido para todo el mundo y para la gente que es experta en el juego digamos que también se entere un poco de cómo llevo el personaje y todo eso lo diré ahora cuando entre en la misión rápidamente para no enrollarnos demasiado así que voy a preparar la lobby vale y como os digo voy a hacerlo yo solo y espero no pillar mucho porque es un enemigo bastante duro así que al lío gente bueno compañeros por aquí estamos, bajamos a la misión, voy a coger un poquito las cosas de la caja, voy a poner un poquito antes de ir por el gigante el inventario que llevo vale para que veáis, uy que no me he puesto bien, ahí estamos a coger esto, esto y esto por si acaso y bien el equipo que llevo es este vale, información de equipo, bueno ahí veis un poco las estadísticas que tengo del personaje ahora mismo o sea voy bastante dopado como estáis viendo este es el equipo que llevo, como veis llevo todo en el gigante prácticamente menos lo que serían las zarpas estas que me gustan más que las que trae la armadura del gigante y pegan bien así que bueno igualmente el arma es la del gigante, no la tocha tocha porque luego hay otra que no puedo hacer todavía pero bueno y luego aparte si queréis las habilidades que llevo activas, tengo obviamente por el set la habilidad propia 5 de ataque, 5 de draco, afinidad 3, tiempo de cargados, adrenalina, aturdir, protección divina, eso por el amuleto estas son las habilidades activadas por la comida y experto en herramientas así que bueno este es el equipo que llevo como os digo, voy a prepararme seguramente, bueno voy a dejarme esto por si me hace falta vamos a activarlo ya y el potenciador vale, para ponerlo rápido en caso de y vamos yendo a por él como os digo le he mencionado un poco rápido todo lo que llevo porque realmente no me quiero enrollar mucho con el equipo que llevo como os digo a la gente no le quiero masacrar ahí con un montón de cosas y la gente que entienda pues quiero que lo vea y ya está ¿no? si quiere hacer alguna pregunta pues bueno llevo obviamente como estáis viendo el hacha cargada es un arma vamos a decir bastante polivalente porque puedo utilizar la modo espada escudo que es como ya lo utilizo el mayor tiempo posible y cuando vea que puedo pegar el ataque gordo con el hacha lo haré así que ya nos acercamos a la zona clave ¿vale? y bueno pues aquí va a estar nuestro amiguito no sé si pondré la cinemática ¿vale? porque ahora mismo ya me lo he cargado varias veces y la cinemática no está pero aquí lo tenemos y bien bueno pues vamos a por él así que voy a acercarme a él y este señor es bastante peligroso ¿vale? como podréis comprobar bueno ya me ha visto a ver doble chillido ¿no? ¿va a chillar dos veces? ah no no me ha visto parece que estaba ahí empanadete me ha metido un grito y ahora sí que va a chillar ahí está vale táctica ¿vale? para los que jugáis a este juego para este señor poneos debajo suyo ¿vale? a poder ser en plan en su tripa ni detrás ni a un lateral ni delante delante nunca ¿vale? o sea delante nunca porque te puede meter unas tortas impresionantes vale ya tengo este arma funciona de la siguiente manera ¿vale? ya está con mi gato es entrenillo con mi gato meto ¿vale? esto ya lo que tengo que hacer para meter la energía al hacha bueno espérate que me ahí está cancelar la animación vale ya me ha dado cola cola no me ha dado tiempo a me ha dado un poco falso realmente este da un poco falso el cabrón así puedo hacer la animación para meter la ahí está la energía cuidado que va a hacer algo ahí está me pongo el escudo porque bloquear es mucho más fácil que esquivar a veces puedes dejar de pegar este tío es muy agresivo ¿vale? o sea cuesta mucho aparte que cuesta predecirle a veces o sea yo lo he matado muchas veces y tengo ya experiencia me va a pegar uff menos mal que me he cancelado eso y me he ido ¿sabes? vale a ver ¿qué va a hacer? vale va a hacer lo del ala voy a aprovechar a meter la energía en la espada y además le he dado un poco bueno nueve ya ves tú ¿sabes? y ahora mi arma no rebota y hago más daño vale me acabo de comer el ataque justamente porque no estaba bien colocado pero aquí hay una cura del gato a ver si puedo pegar la cura y curarme vale ya estoy debajo suyo mierda a veces se mueve el cabrón para que no me quede debajo suyo ya está enfadado este tío está siempre enfadado ¿vale? o sea es el monstruo que está siempre enfadado vale ya tengo una energía así que voy a poner el modo hacha bueno espera que me va a pegar con la bola oh madre mía como te he esquivado eh pro a ver he puesto el hacha y ahora tengo que tener cuidado porque con el hacha me muevo muy lento lo bueno es que le voy a intentar pegar ahora con el hacha a ver si se gira bueno no hace falta le he pegado bastante bien mierda no tenía que haber hecho eso cagada mía ahí nunca deberéis pegar en el lateral mira veis porque hace eso y eso quita un trozo así que voy a ir poniendo el si me deja voy a guardar el arma voy a poner el potenciador aunque bueno me ha dejado el compañero aquí una cura al ir con el gatillo el gatillo me va curando así que no me hace falta de momento vamos a seguir pegándole voy a volver a cargar la espada si me deja ahí está que pillas crack me ha dado ahí sin querer tiene un ataque que es muy difícil de esquivar y es mejor bloquearlo con el escudo bueno ya tengo otra vez esto así que voy a en cuanto pueda bueno tengo metida las cargas ¿verdad? unas cargas vale pues voy a sacar el hacha de nuevo que como os digo tengo muy inmovilidad muy muy reducida así que tengo que tener cuidado en ese aspecto vale no me está mirando lo que pasa es que no se está quieto con el hacha soy súper lento pero ahora creo que le voy a dar al menos en la cola bueno no le he dado más o menos bien no del todo no de pleno digamos vale se me está acabando la energía de las dos así que mirad no tenía que haber hecho eso disculpad vale voy a meter esto y si me deja un poco en paz que este tío como os digo le creo igual se va no hostia cuidado ese es el ataque como os digo además no tenía casi estamina con lo cual me ha reventado voy a curarme si me deja curarme claro ese ataque si me pilla o sea lo puedo parar con el escudo pero si me pilla sin estamina como me ha pillado ahí no lo puedo no lo puedo parar me vas a dejar meter la energía bueno me voy a poner aquí debajo además justamente he cargado quieto 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 no te vengas arriba no te vengas arriba a ver casi le esquivo por lo menos ya tengo todo con energía de nuevo así que vale a ver si puedo coger creo que se va no sé si va a marchar si se marcha voy a coger esto voy a guardar por cierto está cogemos esto y vamos para allá no me he tirado nada de voy a tirarme un poco para hacerle más daño este monstruo no se le puede atrapar voy a ponerme esto para más armadura y voy a tirarme esto para quitarle un poco más que se me había olvidado estaba todo concentrado ahí no lo suelo utilizar pero como es un vídeo y tal para hacerlo un poco más rápido no me gusta gastar objetos porque luego me cuesta un poco a ver hay granja y todo eso pero ya sabéis o sea es un poco limitado asunto voy a ver si me puedo subir encima si se pone por aquí puedo utilizar este bordillo para subirme así que voy a traerle para aquí a ver si viene eh toro vale si te vas para allá no ven aquí anda que me quiero subir está conmigo el gatillo cosi el gran cosi el gran gato cosi vale aquí está más o menos bien colocado así que ahí está vale me voy a poner en la espalda y luego me voy a ir a la cabeza cuidado que se va a pegar vale cambiamos de sitio ya está me voy a poner aquí la espalda es hacerle poco daño hasta que tengo el combo tocho vale o sea que me pone pulsa triángulo para hacer el combo tocho le tiro y le hago la torta en la cabeza así que ahí va me subo a la cabeza le metemos el combo tocho y ahora vale cuando caiga voy a activar el hacha y le voy a intentar pegar en la cabeza a ver ahí va pum es muy difícil romperle los cuernos pero yo se lo he roto con gente o sea solo es muy complicado yo creo pero con gente si que lo he hecho en plan focuseándole a saco los cuernos los tienen muy muy duros cuidado nos vamos a ir que eso también hace pupita me he equivocado a ver ahora si si quieto menos mal que tengo el escudo eh este arma es muy versátil por eso a ver voy a parárselo porque está muy pesado sabes quita mucha estamina bloqueando este tío eh está es difícil bloquearle voy a pegarle ahora creo que puedo pegarle si está despistadete le he movido que pena le he dado una hostia en la cara y se ha movido pero era buena eh vale vamos a cargar de nuevo esto que se me está yendo la carga ahora que está despistado con el gato aprovechamos y te llevas la torta tengo de nuevo cargado todo si acaso pongo el escudo que no me fío la cola o sea no debería ponerme tan aquí por la cola pero bueno vale a ver si le puedo pegar otra voy a arriesgar un poco más vale aparte de que me puedo comer las tortas pero esa se la he comido entera en el cuerpo es donde realmente más le quito con ese ataque porque abarca más área digamos ese ataque es como muy de dar una torta y que pegue en área mucho así que vamos a aprovechar que tengo la espada cargada ahora que hace más daño y no rebota que este tiene las púas son muy duras y los cuernos y rebota bastante el arma luego aprovecharé para afilar cuando se vuelva a ir oh que pena iba a darle el ataque bueno a estos ejes no 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 buah me ha pillado ahí en el suelo eso es muy difícil de esquivar vale si me pilla en el suelo así que estoy muerto como no me cure la de ya a ver eso es lo que tiene este bicho vale o sea de los ataques casi me ha quitado toda la vida y de hecho me he salvado por la semilla que me he tomado antes si no me hubiese matado del si no me hubiese tomado la semilla me hubiese matado está cansado creo bueno estaba cansado vale un momento creo que esto lo puedo o lo puedo pillar cápsula draco interesante para luego me la ha puesto veis como rebota el arma si no la tengo del todo cargada así que voy a ver si puedo mierda vale voy a poner el potenciador bueno no 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 vale voy a tomarme una poción en vez del potenciador que lo tengo descolocado lo tengo abajo en la selección rápida pero como que tarda mucho cuando de selección rápida no me gusta llevarlo voy a buscarlo ahora rápido no 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 joder tío si me pilla sin arma yo ese ataque siempre se lo bloqueo vale pero no me da tiempo a sacarle el arma te puedes estar quieto ya pesado se va no 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 se va no o si si que se va si vale voy a aprovechar a curarme con medicamentos ya que se va es un bicho vale que si te pilla te ha pillado o sea muchas veces no es porque tú seas bueno o malo que vale yo juego bien pero tampoco soy aquí de los mejores ni mucho menos pero a veces es impredecible y a veces es uno te mete unos combos el cabrón que no puedes esquivar como ha pasado a mi antes es decir me ha pegado me ha tirado al suelo y no podía levantarme si yo me levanto y tengo el arma sacada el ataque ese no me lo pega básicamente porque se lo bloqueo a no ser que me pille sin estamina claro pero bueno tiene un combo este cabrón muy cheto que es el que me ha hecho a mi antes que es acaba de hacer el zarpazo ese habéis visto el zarpazo que ha hecho el lateral bueno y este este que también es muy difícil de esquivar si te pilla como a mi y eso que he puesto el escudo pero no me ha dado tiempo voy a ponerme la cura vale en el suelo voy a sacar el escudo y si quiere venir me voy a poner el escudo me voy a quedar aquí debajo mientras me curo un momento vale vale pues no tengo todos los viales metidos pero creo que lo voy a hacer cabrón bueno tengo la cura ahí así que rudo ahora la cura y ya está podría jugar con más cuidado también me cura cosi grande cosi vale este ataque es el que os digo que mira lo ha hecho mal además voy a aprovechar que está ahí haciendo el tonto esta se la ha comido muy bien de hecho la acabo de tirar al suelo de la torta que se acaba de comer lo bueno es que en esta misión creo que no viene nadie a molestar la pelea es decir otros monstruos porque hay veces que en otras peleas vienen a molestar está cojeando ya verdad vale lo tenemos ya prácticamente contra las cuerdas chaval lo tenemos cojeando ya así que voy a empezar a tirarle cápsulas draco o me espero que vamos a esperar a que se vaya a dormir vale o se va a parar aquí te vas a parar aquí voy a tirarle cápsulas draco toma esta les hace un poco más de le molesta bastante digamos estas cápsulas bueno lo tenemos casi muerto ya o sea puede que me maten algún ataque así como ha pasado antes pero en principio debería matarlo yo el set que tengo es muy bueno contra él realmente tengo mucho daño contra a ver si le puedo meter el ataque bueno al menos así esquivo vale tengo la sacada cuidado con la movilidad que la tengo muy reducida vale ahora le puedo pegar bien creo no no te muevas cabrón que pena era muy buena tío ven 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 te estoy esperando ven 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 que tengo resistencia a tope te bloqueo todo te bloqueo todo papi toma con el hacha te voy a pegar porque puedo es que le rebota mucho si no es el ataque bueno el ataque bueno nunca rebota se va ¿no? cobarde vale vamos a hacer una cosa vale que creo que os va a gustar y es le voy a tengo dos aunque no lo voy a matar vale tengo dos bombas de barril las megabombas las grandes se las vamos a poner en la cara vale cuando se vaya a dormir porque al estar muy tocado él se va a ir asunido a dormir entonces lo que vamos a hacer es ponerle las dos bombas la trampa no porque no le va a hacer nada vale es un dragón anciano con lo cual no se pueden capturar ni les funcionan las trampas así que en este caso vamos a poner una megabomba de barril la voy a petar con una de las cápsulas que tengo en toda su cara para ver si le puedo romper el cuerno que lo dudo le he metido unas cuantas tortas en el cuerno pero al estar solo no creo que se lo parta igualmente vamos a esperar a que se duerma tengo el arma totalmente descargada ahora mismo así que tendría que hacer algún combo pero como veis como digo ya sé como funciona este bicho se va a dormir aquí vamos a poner las dos bombas de barril vale está ahí convulsionando el pobre vamos a dejar que duerma felizmente yo me vengo para atrás vale para que no me dé la explosión apuntamos con la slinga y pum le hemos roto el cuerno hostias le hemos roto que bien perfecto es difícil eh o sea hay que focuseárselo mucho cuidado con esto ahora han fallado yo me he cubierto yo no quiero problemas de hecho a mi me pasó ayer jugando con un amigo vale con este bicho que jugamos los dos juntos para ayudarle y tal a valian un saludo para valian que estará viendo el video bloqueé ese ataque me pegó cuatro veces y no sé si por qué tenía la estamina mal o algo el cuarto bloqueo me lo comí entero o sea me dio y me mató o sea le bloqueé me golpeó hostia está empezando a ponerse muy agresivo eh vale ha roto eso cuanta menos vida le queda a este tío vale espera tenemos aquí luciérnagas estas no le he dado ¿no? ven aquí ven ahora si está flasheado si está flasheado sigue atacando pero no me ve o sea me puede dar sin querer vale porque está atacando mira por ejemplo ha quimado sin querer me puede dar porque está atacando en plan random él no ve nada ahora mismo eh eh ahí no me has dado eso ha sido un poco ilegal eh eh eso él no está viendo ahora mismo vale él está pegando como un loco o sea muchas veces incluso dice la gente que es peor hacer esto pero bueno por lo menos no me focusea ¿sabes? si puedo andar un poquito a mi bola pero me da ¿vale? o sea me sigue dando eh me puedes dejar en paz voy a volver a curarme ahora ya sí que ve eh sí que está viendo ahora el cabrón como veis tengo una armadura bastante buena no es la o sea se puede mejorar más porque me falta hacer la misión de los dragones ancianos que los tengo ya localizados pero me falta matar a dos de ellos y uy cuidado y mira voy a coger esto me ha dejado aquí uy no puedo ahora me rebota el arma tío con lo puto duro que está eh bueno tengo el arma muy mal de filo ya la tenía que haber afilado sí que es verdad pero como tengo el arma así cargada no me rebota entonces nunca me doy cuenta del filo pero sí que es verdad que además quitas menos bloqueamos vale no sé si se cae el hacha para meter el golpe final a ver si le pillo bien voy a sacar el hacha a mía pues no ha hecho falta pegar el golpe final bueno pues lo conseguimos hacer la verdad no me ha matado ninguna vez le hemos roto incluso el cuerno con lo cual creo que ha quedado un life bastante pepino la verdad o sea hemos jugado yo creo que he jugado bastante bien salvo algún combo que me he comido que no lo podía esquivar y que le he cagado un poco pero bueno está muerto conseguimos esto era una investigación así que me va a dar recompensas dos de bronce y una de oro creo que eran es decir esto se utiliza es un método digamos para poder farmear me va a dar un cuerno esto es muy importante me hacía falta creo que uno por partírselo supongo incluso en las recompensas me dará otro posiblemente así que he tenido suerte con lo cual ahora sí que me podría hacer la armadura entera entera porque los brazos son los que me faltaban pero llevo estos porque me gustan como os digo esto lo voy a coger y también había por aquí para picar ¿verdad? suele haber pero no lo veo ahora mismo bueno da igual lo he dicho chavales vamos a volver a base para ver las recompensas y todo eso aquí le tenemos con el cuerno partido nos ha servido bien así que estaba aquí lo de picar lo que pasa es que estoy un poco ciego pensaba que eran los estos que son especiales que no te dan nada pero sí vamos a picarlo rápido antes de crear la partida ahí está sin problema tenemos aquí también una pila de huesos no sé qué era pero bueno conseguimos ahí está la armadura está muy muy pepino la verdad me encanta y bueno pues ha quedado un live súper chulo prácticamente todo lo que os quería enseñar seguro que a los que les gusta el juego se habrá gustado mucho la pelea 15 minutillos ha durado finalmente ¿me ha dado algún cuerno o no? no me ha dado ningún bueno este sí me ha dado otro ven perfecto vale pues ya sí que tengo el set de armadura completo con los cuernos estos me han venido bastante bien me hacían falta y tengo como dos gemas me ha dado todo placas de recompensas extra pero bueno ya tenía en plan todo lo demás tengo incluso dos gemas por ahí dos ruís de estos así que no pasa nada con lo cual chavales voy a atrasar esto y despedimos el live estos son los adornos para las armaduras para habilidades y tal así que nada nos llevamos un poquito de recompensa para que veáis todos los que he matado no lo pone vale pero tengo el nivel de investigación al máximo cero desmayos así que bueno muy bien la verdad el live y nada chavales posiblemente deciros antes de finalizar el vídeo que este juego igual lo subo de vez en cuando este canal como hoy un domingo porque el canal va a seguir siendo de Call of Duty pero en el secundario si os apetece puedo hacer guías de armas o puedo intentar hacer peleas como esta en plan épicas contra monstruos difíciles dandoos consejos de como se juega contra ellos y tal así que nada más si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado favoritos suscribirse para más gente adiós